¿Se acerca tu graduación y no te mueves nada? Para que bailes toda la fiesta, te vamos a enseñar 5 básicos del baile para que la armes y brilles en toda la fiesta. ¡Comenzamos! Comenzamos marchando. Una marcha suave y lenta. Vamos a pisar un pie y luego el otro pie. Los brazos los vas a llevar a nivel medio y tus rodillas simplemente las vas a desbloquear. Que no estén completamente estiradas, desbloqueadas. Entonces, marchamos. 1, 2, 1, 2. Deja que tu cuerpo, tu torso, tus brazos se muevan conforme te lo va pidiendo la música. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Segundo paso, marcha en cuenta regular. Esto te va a ayudar para poder bailar salsa y cumbia. Comenzamos con este pie y vamos a marcar 3 pisadas. 1, 2, 3. Hacemos una pequeña pausa. Ahora con el otro pie marcamos otras 3 pisadas. 5, 6, 7. Y marcamos una pausa. Entonces, si lo marco fluido va a quedar así. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Ok, ahora lo repetimos un poco más fluido para que después lo hagamos con la música. Marcamos 7 y 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Y 5, 6, 7. Siguiente paso. Vamos a pisar y con el otro pie vamos a colocar la punta. Después el pie que tiene punta, pisas y el otro punta. Esto es un rebote. Lo marcamos y pisa, punta, pisa, punta, pisa, punta, pisa, punta. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cuarto paso, lado a lado. Ok, vamos a comenzar con este pie marcando dos pasitos hacia nuestro lado. Marco 7 y 1, 2 y vas a colocar la punta. Ahora el pie que está en punta es el que va a regresar dos pasos hacia el otro lado. 1, 2. Y coloco la punta. Entonces lo vamos a repetir. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Ahora lo marcamos más fluido. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quinto paso, vamos a marcar mambo. Ok, vamos a hacerlo todo en el lugar. Comenzamos con este pie. Vamos a colocar la punta. Y este pie que está en punta va a regresar al lugar. Abre el otro pie, coloca la punta, regresa al lugar. Coloca la punta, regresa al lugar. Coloca la punta y regresas al lugar. Ahora lo vamos a marcar fluido. 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a empezar a soltar el cuerpo marcando este mismo paso. 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, es momento de hacerlo con música. Vas a ver cómo todos estos pasos quedan en los diferentes géneros que ponen en las fiestas. Si quieres hacer esto en pareja, hay dos maneras de tomarla. Primero aquí, en abrazo. Hombre, vas a tomar a la mujer por la espalda con mano derecha. Mano izquierda, vas a pedir la otra mano y vamos a quedar en esta posición. O las manos así paralelas. Hombre, simplemente con las palmas hacia arriba le vas a pedir las manos a la mujer, acá en posición media. Y mujer, con tus cuatro deditos cerrados, colocas encima de la mano de manera muy suave. Y de estas dos maneras puedes bailar en pareja. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Porque el amor, tarde o temprano siempre llega Del cielo cayó una gota, a mis labios fue a parar Y en ese mismo momento, en ti me...